El ITSEA y el Museo Descubre ofrecen actividades para que niñas y mujeres conozcan y se involucren en la ciencia. El director del ITSEA, Benjamín Cervantes, declaró que el objetivo de trabajar en conjunto con el Museo Descubre es acercar a las niñas a conocimientos de ciencia para romper estereotipos donde solo el hombre puede ser ingeniero o científico. La intención es acercar a las niñas y a las mujeres a la parte de ciencias y tecnologías, sobre todo aprovechando un día en específico para tratar de eliminar esa brecha que existe actualmente. Se tienen programadas varias actividades como pláticas de mujeres profesionistas que pasaron por todo el proceso de adaptación y de ruptura de estigmas. Tenemos algunos planes, el primero es el día de hoy, que es una serie de charlas y pláticas dirigido a niñas por profesionistas ya en el ramo que tienen más experiencia y que les pueden contar sus casos de éxito. Es muy importante porque hay que quitarle un poquito el estigma de que la ciencia es difícil o es aburrida o es simplemente para niños. La ciencia es para todos, la tecnología es para todos y es de suma importancia que nosotros ayudemos a que las niñas y las mujeres tengan acceso a las oportunidades no solo para aprender sino para desarrollar la ciencia y la tecnología. La directora del Museo Descubre Aguascalientes, Lilia Muñoz Alonso, señaló que se desea atraer a las niñas, jovencitas y mujeres con actividades de conocimientos no solo en matemáticas, sino de ciencia, tecnología y cuidado ambiental. Este mes estamos tratando de enfatizar mucho la importancia de la presencia de las mujeres, las niñas y las jovencitas en la ciencia. Es súper importante la ciencia no nada más como matemáticas o como ingenierías, también como biología, como cuidado del medio ambiente, todo lo que tiene que ver nuestro museo está enfocado en estas tres áreas. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.